¿Qué pensarías de mí si estuvieras en mi interior? Si pudieras tal vez sentir como muero por ti, ¿qué dirías de mí si supieras qué debil soy? Si te confieso cuánto sufrí antes de llegar a ti. No soy perfecto, amor, solo intento dar lo mejor de mí. Mi corazón tiene dudas también, tengo miedo a perderte al igual que tú a mí. Al igual que tú a mí. Quiero que sepas que te amo, quiero que entiendas que eres todo para mí. Quiero que dejes el pasado y te arriesgues a ser feliz. Porque no soy perfecto, amor, solo intento dar lo mejor de mí. Mi corazón tiene dudas también, tengo miedo a perderte al igual que tú a mí. Por ti yo defendí y al tiempo cruzaría mil desiertos por ti, por ti. La vida en un instante entrego todo por sentir tus besos y ser feliz. Porque no soy perfecto, amor, solo intento dar lo mejor de mí. Mi corazón tiene dudas también, tengo miedo a perderte al igual que tú a mí. ¿Qué pensarías de mí si supieras que de él soy?